En el último año se crearon más de 28 mil empresas en el Valle de Aburrá, de ellas el 98.7% son empresas micro en sectores como comercio, transporte, salud y educación. La microempresa es vital para la industria empresarial del departamento. Las microempresas en Antioquia representan un total del 89% de las empresas ubicadas en la región, que son alrededor de 211 mil empresas en el territorio. Y en el país, por ejemplo, ese porcentaje es del 92%. Gremios esperan más políticas de gobierno que impulsen su creación. Miremos la microempresa de una manera integral, en la que desarrollemos políticas públicas que faciliten la vida de la microempresa, que eliminen trámites, que faciliten la vida del microempresario. Lo otro que le estamos diciendo es, reduzcamos las cargas tributarias para la microempresa, hagámoslo más fácil y pensemos en la implementación de un piso de protección social para el trabajador. La microempresa aporta el 30% de los empleos de Antioquia. Para hablar de empleo, tenemos que hablar de la empresa micro. Son muy pocas las grandes empresas o las medianas empresas nuevas que se crean en Colombia. Recordemos que el 90% del tejido empresarial de Colombia son empresas micro. Recordemos además que el 80% de ese trabajo de las empresas micro está en la informalidad. A través del Centro de Estudios de la Microempresa se realizarán programas y proyectos para que las empresas micro realicen procesos graduales de formalización.